Hola amigos como están y les deseo una bonita tarde en este vídeo vamos a trabajar sobre la plataforma de presentación que se conoce en Inventor pero en Fusion 360 se llama animación básicamente hacer lo mismo solamente cambia el concepto descrito en animación en Fusion 360 si uno lo coloca en la web vamos a encontrar imágenes de este tipo que lo que está comunicando es el arme y desarme de una pieza en relación a una línea de tiempo entonces nosotros vamos a hacer algo similar a esto por ejemplo se fijan ahí hay un kif animado ahí se puede ver que también se pasa un dibujo técnico que eso es muy bueno para poder mostrarle mostrarle a un cliente por ejemplo entonces nosotros vamos a hacer algo similar voy a hacer una serie de vídeos referente a animación desde lo más sencillo a una cosa un poquito más compleja antes de empezar tenemos que tener nuestro modelo listo yo acá tengo tengo que un tren de madera voy a hacer doble clic y lo vamos a abrir en el espacio que está acá de modelo no sé la primera regla del juego es que el modelo antes de llevarlo a la plataforma de animación debe tener los materiales dispuestos en la geometría recuerden que la letra a yo voy a parir así entonces uno le va agregando materiales a cada geometría de nuestro modelo esa es la primera regla la segunda regla animación funciona con mínimo de dos piezas teniendo eso ya podríamos hacer una animación con movimiento la tercera regla es que el concepto de animación funciona solamente con componente quiere decir cuando un objeto es componente es cuando aparece un cubo como símbolo de esa característica esto se da o lo estoy explicando porque el fusion 360 uno empieza a dibujar en un banner o una geometría que se llama body ejemplo mira voy a abrir vamos a crear un nuevo diseño yo voy a hacer una circunferencia la voy a destruir y acá se crea la carpeta body y dentro de body que está ahí ese body tiene que ser transformado en componente y desaparece la carpeta body entonces cuando nosotros trabajemos en el concepto de de animación todo esto debe ser un componente y no un body ya que si yo lo abro obviamente en en animación no va a ser reconocida la pieza en sí entonces ya tenemos tres reglas del juego que son básicas y una cuarta que es esencial para cualquier modelo o cualquier espacio de trabajo fusion 360 que cada pieza esté nombrada de acuerdo a la naturaleza del objeto en este caso es un juguete madera por ejemplo rueda soporte caldera chasis base etcétera tiene que estar nombrado correctamente y por último y antes que se me olvide siempre siempre debe haber un objeto que esté fijo al espacio o sea tiene que estar con un pinch ahí significa que está en formato ground amarrado al espacio y sobre estas piezas uno empieza ya a ensamblar y posteriormente a moverlo en la animación teniendo esos puntos uno ya podría pasar el espacio trabajo de animación que está acá entonces acá por defecto aparecen este gran espacio de color azul que se puede cambiar de color recuerden eso donde uno mueve el objeto y lo coloca en la posición inicial acá aparece la línea de tiempo donde cada movimiento que nosotros decidamos va a estar relacionado con el desplazamiento el giro versus un tiempo o sea yo podría avanzar una pieza pero esa pieza siempre va a relación a un segundo dos segundos etcétera si ustedes quieren que el avance sea rápido o muy rápido la velocidad va a unos 3 unos 3 segundos aproximadamente si ustedes quieren que el movimiento sea un poco más lento estamos hablando de 7 a 10 segundos y si yo marco de 10 segundos hacia arriba ya es demasiado lento entonces el juego del movimiento se basa muchas veces en la experiencia y en lo que ustedes quieren comunicar lo otro aparte de estos dos espacios de este y de acá abajo la barra tenemos publicar significa que una vez que esté programado el video lo podemos transformar en un punto hábil de muy buena calidad ya que te permite primero por ejemplo determinar los pixeles me dijiste este dice 1020 x 1080 a 16.9 o sea un formato largo como panorámico vuelvo a repetir de buena calidad que después lo podríamos no es cierto bajar a nuestra nube o dejarlo a nuestra nube de Autodesk o bajarlo directamente o grabarlo directamente en nuestro computador yo recomiendo la última opción grabarlo directamente al computador y después subirlo al servidor ya que el proceso y dependiendo de cuántas piezas tenga que mover se puede ser muy lento si lo hacemos directamente en la nube de Autodesk ahora el formato azul como está acá también se graba en el video entonces ahí también uno tiene que pensar lo dejo azul lo dejo blanco gris etcétera eso depende netamente de ustedes después está el concepto de anotación o sea yo podría pinchar un objeto y escribir técnicamente lo que es madera especie de pino barnizado pintado atornillado con adhesivo etcétera eso también depende de ustedes de la parte técnica y eso es muy bueno muchas veces cuando ustedes quieren mostrarle a un cliente que quiere saber de qué está hecha la pieza cuál es el proceso productivo sirve ese tipo de anotación después está la transformación que básicamente nosotros vamos a trabajar lo que es el movimiento con la letra M y la vamos a trabajar con la visibilidad del objeto pero este este show height lo vamos a ver en otro video que es bastante entretenido ver como una pieza a medida que se va armando el objeto puede ir puede ir desapareciendo o apareciendo depende de la programación que uno haga ahora está el storyboard que yo en una plataforma o en un archivo puedo generar muchas animaciones y yo podría tener varias guardadas y esas storyboards guardados los podría pasar después posterior a un plano técnico que es la idea también de animación en este programa ahora el view en este momento cuando aparece una lucecita roja una marca roja significa que todo lo que yo mueva en el espacio se va a grabar o va a ser parte de la animación si yo lo desactivo yo podría mover el objeto para cualquier lado y no se va a grabar la animación entonces ahí siempre hay que tener cuidado cuando yo quiero por ejemplo grabar y si yo quisiera no grabar para que no grabo para dejar colocado el objeto en cierta posición y posteriormente hacer la programación de lo que yo quiero que se muestra entonces ahí uno empieza a manipular el tiempo del recording o no del objeto en este caso no se está grabando yo aquí tengo sin querer marqué una animación de menos de un segundo de hecho de hecho es un segundo si yo le coloco el grabar fíjate lo que pasa hay un avance entonces si yo coloco un play se fijan ya estaría grabando yo lo voy a eliminar botón derecho dice eliminar acción y aquí empezamos de cero esta línea de tiempo aparece en los segundos y pueden controlar un zoom depende como yo lo quiero ver si fijan ahí está mucho más fino ahí está más grueso puedo decirlo de alguna forma casi siempre se trabaja al segundo al segundo porque el software tú puedes controlar la duración marcando o tipeando el segundo de duración de cada acción que nosotros construyamos en Fusion 360 entonces vamos a empezar primero desde cero va a colocar el cubo en vista isométrica y solamente en este video vamos a desarmar nuestra locomotora o sea vamos a mover en este caso la rueda el sector de la cabina aquí la caldera etcétera para mostrar de qué se trata el criterio de movimiento a mi juicio lo determina la forma como está construido el objeto yo sé que este objeto es simétrico entonces para mí no es necesario que yo también mueva esta rueda basta con un digamos lado a través de un eje virtual que hay aquí para poder desplazarla en este caso en este caso de un punto centro hacia la izquierda entonces vamos a empezar por lo más fácil primero vamos tenemos que determinar cuántos segundos vamos a mover la rueda hacia la izquierda en mi caso voy a hacer lo que sea lento de unos 7,2 segundos entonces una vez que está marcado los 7,2 fíjense ahí marco una rueda con chip sostenido marco la segunda la tercera y la cuarta con la letra M aparece una triada de flechas yo marco la dirección de la flecha entonces hago esto ok ahí aparece rueda 2,4,5,6 y por qué aparece así porque al otro lado están las ruedas gemelas entonces si yo hago un retroceder un back un back perdón hago un play se van a mover al mismo tiempo ya que están estas cuatro barras ordenadas ¿no es cierto? y en forma secuencial si yo quisiera bajar bajar esta barra ¿qué pasaría aquí? la velocidad de movimiento sería mucho más rápido a 3 segundos o sea en 3 segundos tengo que lograr el avance que estaba marcando entonces aquí tengo 3 segundos entonces es mucho más rápido que la vista anterior ahora si yo quisiese que el avance fuese escalonado ejemplo vamos a mover esta ahí entonces retrocedemos se fijan es una alternativa de movimiento ok ahora voy a desplazar todo lo que es la cabina o sea el techo lateral el frontal de la cabina que está acá y obviamente el otro lateral voy a sumar nuevamente por ahí por ahí aproximadamente voy a abrir acá para que sean todos los componentes que entonces tengo la cabina el frontal de la cabina y el techo letra M lo voy a desplazar hacia arriba hacia la izquierda aproximadamente ahí y luego acá voy a desplazar el lateral letra M nuevamente hacia acá y la cabina letra M hacia arriba entonces vamos a retroceder vamos a ver cómo está quedando esto si fijan aquí hay un detalle que mira no me gustó cómo quedó porque se mueve en todo al mismo tiempo esa pieza si yo la desplazo hacia acá con el techo vamos a ver cómo queda lo voy a mover ya se están desplazando en forma asimétrica entonces vamos a hacer esto lo voy a seleccionar lo voy a mover después del último movimiento de la rueda ahí qué está pasando mira se desprende en forma automática qué podría hacer no me gustó lo vamos a eliminar vamos a eliminar ese movimiento entonces vamos a hacerlo nuevamente y lo vamos a hacer de dos partes letra M ok después otro segundo más letra M ahí letra M entonces entonces ahora vamos a ver cómo queda tal vez un poco lento pero se mantiene la idea ahora debería salir un lateral y después el techo eso era lo que perseguía nos vamos al final de la animación fíjese donde estamos voy a mover toda esta estructura que está acá incluso con el chasis entonces voy a amarrar acá chasis soporte caldera caldera silbato chimenea y farol hacia arriba y después hacia la derecha mover hacia arriba teniendo en consideración que se vean estas ruedas y después hacia la derecha entonces veamos cómo quedó y ahí también estoy teniendo un error porque es con avanzada o sea yo deber marcado subir que otra línea de tiempo y después a la derecha entonces eso no está bien vamos a hacerlo nuevamente nos vamos al final mover ahí después unos segundos acá me voy a desprender con esto mover ahí otra vez de acá fíjate si yo subo un poco me voy a ir de la pantalla no voy a grabar vamos a ver qué pasa voy a grabar mira vuelve al principio ahí está teniendo un error me voy a achicar voy a generar la animación me voy a desprender de la base de la estructura m ahí y después voy a sumar nuevamente acá m y otro poco más para sacar el farol veamos cómo quedó no sé vamos al principio ahí ahí está bien porque hizo un zoom ¿no es cierto? ok yo creo que está aceptable no perfecto pero aceptable entonces lo vamos a dejar así el criterio fue que acá no moví la rueda no era necesario porque el objeto es totalmente simétrico ahora lo otro importante fue que se mantuviese el encuadre de la figura aunque acá hay un espacio que no es lo mismo acá entonces vamos a hacer esto unos 4 segundos y ahí vamos a ver qué pasa ahí lo encuadré y está bastante aceptable ok tenemos nuestra programación ya sabemos que está bien entonces la vamos a publicar la vamos a dejar en una 1020x1080 a 16.9 esa es la relación de aspecto ok acá aparece por defecto va a aparecer así creo que aparece así el primero lo deja en la nube lo vamos a deseleccionar y automáticamente dice que se guarda en tu computador en este caso en el escritorio con .avi ese es el nombre del archivo un video vamos a hacer un save y ahí se empieza a generar obviamente la programación del video lo vamos a dejar correr hasta el final ahora dependiendo de la tarjeta de video de su computador del procesador del tipo de computador si es un mac o un pc determina la velocidad de generación del video acá estoy en un pc que es bastante rápido por eso lo hace obviamente a una velocidad aceptable y vamos a ver como está quedando esto y vamos a ver ok ya está publicado el progreso en un 100% una vez que desaparece esa ventanita nos vamos a ir a nuestro escritorio aquí yo ya tenía otra animación ahí se ve la versión B4 esta tendría que ser vamos a ver cuánto pesa 56 MB creo que es bastante poco se demoró dos minutos entonces la vamos a abrir para ver cómo quedó esto ahí estaría el video el video dura 30 segundos ahí hace el zoom negativo desprendemos lo que son las piezas cilíndricas encuadramos ahora el detalle está que ustedes lo están viendo en una pantalla yo lo voy a mostrar para que se vea un poquito mejor vamos de nuevo atrás para que vean también que está centrado al principio aparece como muy desentrado pensando cómo hacer la disposición de las piezas pero después uno lo encuadra con el mover de todo el espacio entonces ahí estaría nuestra explosión de partes esto sería una parte y después aquí otra parte y después de las piezas esa es la diferencia entre parte y pieza parte es un conjunto y pieza es el individuo entonces ahora de nuevo deberíamos centrar un poquitito el video tal vez quedó un poco desentrado el espacio que hay aquí el aire que hay aquí no es lo mismo que está acá eso sería todo vamos a seguir con la plataforma de animación durante el día de hoy espero que tengan una buena tarde y los vemos en una próxima gracias a todos por su presencia gracias a todos